Muy bien, entonces veamos que es lo que tengo aquí, no funciona, está diciendo que hay un error en la 291, el error dice que command igual a con create statement, pues error de sintaxis no es porque eso no lo está marcando, eso está bien planteado, veamos que está pasando, listar datos es una función que ha sido invocada acá, pero al interior de listar datos estoy usando la variable con, pero es que antes de eso con, todavía no tiene nada, ¿cuándo tiene con contenido? Después, de realidad esto debería ir en el try, exactamente, acá, después de que se haya conectado, ahí sí, llame a listar datos, veámoslo, vamos a ver si la hipótesis es cierta, no, no es cierta, ya está tirando otro error, genial, ¿qué es esto? Dush, gas, peor todavía, pucha, esto sí exploto de verdad, ok, veamos, párenlo ahí, un detallito estoy omitiendo ahí en el con, veamos, 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 aquí establezco la conexión, listo, después me voy a listar datos, listar datos, ahí está, hace la consulta, result set rs command, está definido por allá arriba, no hay problema, con ya tiene establecida la conexión, bueno, algo está fallando, espere, 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 sí, es bastante redundante, pero lo voy a intentar, voy a quitar este método, este método, me quedó la palabra método, esta función, metámosla acá, a ver qué pasa, qué cara me hace, la misma cosa, bueno, no es problema de cómo está escrito, hay una excepción numérica, interesante, a ver qué otra pista tengo aquí, 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 aquí sí me está referenciando algo, ah, pero pues claro, pues claro, no, no tengo ni idea, César, usted por qué dijo, ah, espere, no, no, sí, no, 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 es que le estoy entregando lo que no es a este, claro, qué pasa, que el TXC ID todavía no tiene nada, el TXC NAY todavía no tiene nada, el TXC LAS NAY todavía no tiene nada, estoy entregando nada a todo esto, no le puede, veamos, no, es que ahí metí, metí el detalle que, no, en realidad, va, sí, 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 o sea, por qué puse ese, qué buena pregunta, yo mismo me pregunto eso, no de haber colocado eso, me dejé llevar, no, no, no es lo que se escriba ahí, es lo que estoy trayendo de, de la base de datos, ah, muy bien, dale la jugada, dale, lo resalté ahorita, ok, listo, entonces replanteemos esto, entonces, conclusión, no, el problema no era ponerlo en un método, dejémoslo ahí como está ahorita, listar datos, y que listar datos tiene todo, sí, listar datos tiene que tenerlo todo, pero estos parámetros de entrada, no, 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 esa era la costumbre, no es lo que escribe el usuario, es lo que estoy trayendo de la base de datos, entonces, rs.get, ahí estuvo el despiste, get, tipo de dato, y la columna que representa ese dato, ok, get, lo primero que vamos a traer es un entero, vean ahí, la columna, la etiqueta de la columna, column label, es un string, ok, la primera columna que vamos a traer se llama, esta tiene que ser tal cual como está definida en la base de datos, id, primer parámetro, segundo parámetro, ahora sí, punto, qué tipo de dato, string, de cuál columna, pues de la columna que se llama, name, siguiente dato, get, otro string, y este es el last name, se llama así, last name, sí, last name, y finalmente, de esta, de esta, de esta matriz de datos, vamos a traernos un entero, que es, age, la edad, listo, pruébelo, ah, funciona, a ver, me está sobrando un paréntesis, parece, listo, ahora sí, toma veinticuatro, aquí está abierto, párelo, vuelvalo a ejecutar, de eureka, funcionó, entonces, así como llamé el método, método, bueno, como llamé la función, listar datos, en el momento que se carga el formulario, pues ya lo puedo llamar en cualquier otro momento, voy a meter un personaje más, cualquier cosa, agregar, la idea es que el cambio se vea reflejado acá, lo metí, lo metí, pues yo como usuario me queda la duda, sí, sí lo metí, pero yo no debería ir a la base de datos a verificar eso, para eso es el aplicativo, el aplicativo es la representación total de la base de datos, ah, yo quiero ver eso acá cuando pase, entonces, sencillamente, en el momento en el que doy clica el botón agregar, ya va la función, o sea, acá, listar datos, fin, párelo, ok, funciona, meto un nuevo personaje, agregar, sí, pero no, ¿qué pasó ahí? duplicó los datos, duplicó los datos, no es que haya duplicado la información aquí en la base de datos, veamos qué pasó ahí, bueno, se ha duplicado la base de datos, ¿qué pasó? Estaban los datos viejos, más los datos nuevos, queda lo que estaba antes, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿será? Ah, se me ocurre una cosa más fácil, porque no, mejor, le decimos aquí, cuando vamos a hacer un listado, por acá me traigo esto, me traigo la tabla, me traigo todo lo que está en la tabla, pero entonces, antes de empezar a agregar filas, pues, asegurémonos de que no hay filas, yo voy a hacer lo siguiente, modelo, punto, hay algo que se llama set row count, ¿y qué es el set row count? Una propiedad que estábamos manipulando por acá, este es el row count, ¿sí lo ven? Arranca en cero, sí, así debe ser, ¿cuántas filas hay? Pues, usted decide, yo las voy llenando con los ciclos para, pero la idea es que esto arranque en cero, lo puedo hacer por propiedad, aquí lo estoy haciendo por propiedad, o lo puedo hacer por código, entonces, en el método, en la función listar datos, entonces, antes, justo antes de empezar a llenar esto de información, pues, vacíela, listo, probémoslo, una vez más, toma 75, dije, toma 75, ajá, 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 bueno, voy a meter un personaje más, agregar, dato ingresado correctamente, bien, ahí está, mi personaje nuevo, ¿cierto? Voy a agregar uno más, para borrar, va a pasar lo mismo, es que en borrar, simplemente, llame a listar datos, y listo, ya vamos a ver cómo trabajamos con el borrar, nombre, 19, agregar, ahí se ve reflejado el cambio, ¿no es cierto? Funcionó, perfecto, ¿dudas hasta ahora con el ejercicio? Ninguno, avancemos, para borrar, para borrar, ¿qué es lo que voy a planificar para borrar? Hay una forma muy práctica de borrar, no, en condiciones normales, diríamos, para borrar, escríbame el ID y dele click al botón borrar, de forma que haga la consulta con lo que está ahí, ¿cierto? Pero, está bien, pero yo no me sé todas las cédulas, de lo que yo propongo es, más bien, que cuando yo dé click acá, o doble click acá, un click, que cuando dé click acá, ¿qué va a pasar? Vea, trasládeme toda esta información a su respectivo text field, y eso me abre una posibilidad interesante, ¿qué cuál es? Si me trae toda la información, entonces ahí vale la pena editar, y ahí vale la pena borrar, yo no tengo que escribir nada, ¿sí o no? Y eso es lo que está planteado acá, la última diapositiva del día de hoy, get data from table, obtener datos de la tabla, ¿qué va a pasar ahí? Miren esto, en la tabla tal, que en el caso que lo programé la TBL Student, aquí es simplemente jtable1, cuando se dé click sobre esa tabla, ¿qué voy a hacer? Pues de esta tabla, de esa misma tabla, voy a obtener la fila seleccionada, ¿a dónde la voy a guardar? En una pequeña variable, después hago lo mismo, yo necesito empezar a obtener información de esa tabla, ya sabemos que lo logro con el default table model, ¿para qué? Para llevar ese valor en alguna posición, que yo ya voy a saber cuál es la posición, la que seleccioné el usuario, ¿cuál seleccioné el usuario? La que le dio click, ¿cómo hago para saber? Por el get row, get selected row, que lo almacené en i, y como hay varias columnas, seco el fila, falta la columna, ¿qué hay en la columna cero? El ID, ¿qué hay en la columna 1? El name, ¿qué hay en la columna 2? Las name, ¿y qué hay en la columna 3? Age, entonces el usuario le da click a un objeto de allí de la tabla, vamos a saber cuál es el elemento que se seleccionó, get selected row, y lleve toda esa información de esa fila a los text fields. Para que a mí ya me quede muy fácil, muy conveniente y muy práctico, sencillamente, me trae toda la información de esta cédula, ¡pa! Y aquí debería aparecer automáticamente todo esto, bueno, en minúscula. Y cuando eso ya esté ahí, me queda de papayita darle click a cambiar un dato, darle click a editar y que se refleje en la base de datos, o que lo borre. Y chao. ¿Sí o no? Vamos a programar eso para ver los resultados. Entonces, cuando se dé click en la tabla, entonces aquí, sobre la tabla, events, mouse, mouse click it, mouse click it, y en una variable entera, en una variable entera, uy, pero ¿qué es esto? En una variable entera voy a almacenar de esta tabla, vamos a decirle, muéstrame cuál fue la fila seleccionada, get selected row, no tiene parámetros de entrada, me retorna un entero, ya sé qué fila selecciona el usuario. Probémoslo por ahí, brevemente, joption, pane, punto, digámosle. Show messages. Y para que podamos notar el comportamiento, voy a decirle, muéstrame qué hay en la tabla, ahí, veamos. Trae los datos, ok, doy click acá. 3. Ahora doy click acá. 5. Ahora doy click acá. 0. 0. Pues claro, es la misma fila, no importa qué columna sea, es la misma fila. Y acá, ¿qué número va a salir si yo le doy click a este numerito 15? Obvio. Perfecto. Se comprendió esta idea. ¿No es cierto? Ah, bueno. Entonces yo ya sé en qué fila dio click el usuario. 0. 1. 2. Genial. Entonces solamente para esa fila particular, por medio del table model, tráigame la información. Eso. Tráigame la información. ¿Dónde me la voy a poner en cada txt respectivo? En el txt id punto set text. ¿Cuál es el texto que va a definir? Lo que está en el modelo en la posición tal. Vamos a obtener el valor en una fila, row, y una columna. La fila, la conocemos, la i. La columna también, una por una. Posición 0. ¿Listo? ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno, y esto tiene que ser un string. Ah, interesante. Para hacer casting de string. Eso sería lo mismo que el string punto value off. Que no lo hice antes. Pero bueno. Eh, hago exactamente lo mismo con todo lo demás. Entonces el otro es name. El otro es last name. Pero pero ahí se le pregunta la cantidad de... De columnas. Exacto. ¿Así? Sí. Y esto es el age. Entonces solamente le cambiamos la columna. ¿Listo? Bueno, aquí me faltó un paréntesis. ¿Qué asustó? ¿Verdad? ¡Pruébelo! Ajá. ¡Pah! Explotó. Yo creo que le faltó el 13. Sí, va a faltar eso. No, no me sirvió el casting. Me emocioné con el casting. Tu string. Toca hacer la conversión. Toca hacer la conversión. No me sirve el casting. Entonces aborte esto. Veamos. Más bien aquí, convirtámoslo a string. Tu string. Tu string. Tu string. Tu string. Hecho. Y... ¿Qué falta aquí? Sobra un paréntesis. Bueno. Toma dos. Escena de tomar un dato. Toma dos. Ok, 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 ok. ¡Bah! ¡Qué maravilla, hombre! ¡Bah! ¿Lo ven? ¡Funciona! Sí. Y lo dicho. Si ya me trae toda la información... De papayita me va a quedar esto para que cambie un dato. Le dé clic al botón editar y haga la consulta respectiva. O le dé clic al botón borrar y me borre este personaje y se vea el resultado acá. ¡Listo! Vamos a hacer el de borrar, que es el de borrar, sí, súper rápido. El de borrar. Entonces voy a dar clic acá. Borrar. Es la misma consulta que tengo aquí en el agregar. Trae... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. A esto. Lo voy a meter aquí en el borrar, que ya me perdió. Ah, no, le puse nombre. Por razón se perdió. Ahí. Entonces ya no voy a hacer un inserinto. Esto es más breve. Solamente es un delete from... Delete from... La tabla tal. Y aquí en vez de value, esto es van where. Where qué? Where id sea igual a... Veamos... Ahí. ¿Y qué me falta? Más bien diría este paréntesis. Sobra. ¿Qué me falta? Delete from... Estudios where id. Concateneme con el id tal. Ah, me falta un paréntesis. Listo. Este ya no es dato ingresado, sino dato borrado correctamente. Ta-ta-ta-ta-ta. Borra todo. Lista datos. Si no hay un error en la consulta. Probémoslo. Selecciono el 444. Voy a borrar. Dato borrado correctamente. Sí, señor. Pun. Borre. Dato borrado correctamente. Ah. Y yo esperaría que pase algo similar cuando yo dé un cambio aquí. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y le dé clic a editar. Que me diga dato modificado correctamente y que se vea el resultado acá. Que se vea el resultado acá. Ya está hecho. Malo ahí. Borro la tabla y la lleno con los resultados de la consulta. Del celeste asterisco front. Listo. Claro el ejercicio. Entonces muchachos. Ya tienen su visión. El agregar ya funciona. Vale.